¡La democracia vencerá por la patria y la verdad! ¡La democracia vencerá por la patria y la verdad! Cientos de duranguenses participaron este domingo en la marcha por nuestra democracia. ¡Un voto no se toca! ¡Un voto no se toca! El contingente recorrió la avenida 20 de noviembre desde Lázaro Cárdenas hasta la Plaza de Armas y se realizó sin mayores contratiempos, en un ejercicio descrito como totalmente ciudadano por sus organizadores. Entonces, ¿esta marcha libre de ninguna pretensión política? Definitivamente, a ver, este tema es de democracia. La democracia tiene un significado que es el poder del pueblo. Hoy, más que nunca, yo creo que los ciudadanos voluntariamente salieron a las calles de Durango a realmente mostrarle a México que también en Durango queremos defender nuestro voto. Yo creo que esto es una muestra clara de defender nuestra democracia hoy por nosotros. La marcha se realizó en 100 ciudades del país y se estima que hubo una participación de más de 700 mil personas. ¡La democracia vencerá por la patria y la verdad! Para Posta Durango y Saura Retana.